Vamos a ver, entonces, perfecto, 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 vamos a defender aquí, ve, haciendo pasos de gigante, haciendo pasos de gigante, nada, vamos a capturar aquí, porque ahorita estaba de nada. Está tencionante el asunto, no, está tencionante el asunto, porque entré a la partida ya empezada, uy, 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 cuidado, cuidado, no, 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 ay, pero, ay, pitorrín. Entró la partida ya empezada y siento que cuando eso pasa entro bastante desubicado, pero bueno, más sin embargo, vamos a ver cómo nos va, cómo nos termina de ir, vamos acá a ver si estamos capturando Charlie. Este modo creo que es conquista pequeña, porque si nada más vemos ahí en el lado izquierdo inferior de nuestras pantallas las banderas Alfa, Bravo y Charlie están capturadas, están azulitas. ¡Epa, epa, 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 ¿qué pasó? Bueno, tiré un, tiré un misilazo, pero... Cuidado, 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 una bala que mata, ay, pero nos matamos, nos matamos. Bueno, aparecía aquí, atrás de Black, mi compañero, va a ser de... Acabamos de perder el objetivo Charlie. Va a ser de la aparición de la patrulla en él, en los momentos. Debería aparecer alguien por aquí. Pero, pero, pero... Nada, 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 no veo, no veo, no veo a nadie. ¿Dónde está la acción? Parece que la acción. Acabamos de perder el objetivo Alpha. Alpha. Vamos a llegar a Alpha, a ver qué pasa. Voy a pasar aquí, porque si paso por... Por los destornos de metal, seguido me ubican en el... ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Oh... Estamos muy bien hasta ahora, vamos... ¡Uyeme, pero...! ¿Ah? Qué pésima partida estoy... ¡Qué pésima partida, hombre! Está matando a todo el mundo hermano, ¿qué pasa? Se va tomando el objetivo Alpha. Vamos a concentrarnos. Por aquí. Por aquí debe haber el tiempo, porque... Tengo unos nervios nerviosos, ¿vale? Como decían los... Ahí, 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 ahí... Por aquí vi algún... Un lindo gatito, ¿vale? Pero yo no puedo hacer un disparo, porque enseguida... Alguien me ve enseguida, hermano, ¿ah? Bueno... Me viene... Vamos a ver si este conmigo no puedo matar... Y el otro también... ¡Escuchá! Ya tenemos el control... No, 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 no... No, 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 no... ¡Ya! Bueno, a ver... ¿Qué mal está por ahí? Ya viene uno, viene uno... ¡Hola! otra vez voy a instrupar voy perdiendo con el 3-2 es que justo disparo y le revivieron me revivieron que bien justo disparo y le voy a pegar arriba a tratar de recuperar aquí 75 por vida tenemos el control del objetivo hola 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 Wancho por favor ya vamos 3-3 escuchar el objetivo Charlie está neutralizado acabamos de hacerlo tiene que haber gente por aquí en bravo porque estamos capturando pero no quiero bajar sin apoyo perdón no quiero bajar sin apoyo estamos aquí vamos a hacer capturar la bandera el objetivo Alpha está neutralizado ahora viene alguien no 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 estoy lento sabes estoy lento una semana sin jugar vamos a capturar aquí vamos a capturar esta bandera atención se ha neutralizado el objetivo Bravo captura aquí tienen que venir ahorita tienen que venir los enemigos como monten junto a los los przystan中 uno que pasa uno que pasa uno que pasa por aquí tampoco a uno que pasa ay papi ay papi te habides ahí el helo Wancho otra vez vamos bien vamos bien y hay points que daba un 4-3 don Wancho Hemos perdido el control del objetivo Vamos a capturar esta bandera aquí Vamos a capturarla aquí Tenemos el control del objetivo ¿Dónde están? Perfecto ¡Cachum! Aquí hay otro, aquí hay otro tío ¡Oh! ¡Guay! Vamos a capturarla Vamos a 16 Vamos a ver como terminamos esto 16 Hemos neutralizado el objetivo alfa El objetivo alfa ya es nuestro Vamos a tratar de dar nuestra vuelta por aquí Afuera Hemos perdido el control de lo que... Ya ha pasado, ya ha pasado Lo que voy a ir de frente Lo que voy a esperar aquí Su objetivo es... Ahora que se den cuenta Si yo llegué a Bravo Estoy capturando a Bravo Van a llegar aquí ¡Cachum! Vamos, Alamo de Kín ¡Cúrate! ¡Pero! Tenemos el objetivo Bravo ¡Aaah! ¡Bero! ¡Aaah! ¡Cachum! ¡Cachum! ¡Aaah! Desde que dije que íbamos 16, ahora 17 No he matado a nadie más ¿Qué te pasó? Toma Por aquí tienen que estar compañeros Aquí se bajaron un montón Toma, tome, tome ¿Puedo ayudarte? Soy médico La verdad estoy bien, vamos a recuperarnos un poquito acá Toma aquí también Vamos a ver a quién nos podemos encontrar aquí Oye, maté cuatro en ese pedacito Fue bien, fue bien Me recuperé con ese comienzo tan maluco que tuve Acabamos de perder, bravo Lo siento pero no soy... Ay, ¿cuánto vamos? Seis años con Juancho Me la tiene adentro Juancho, guarda Creo que me han matado siete veces O ocho veces Juancho me ha matado cinco No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a dar más de la vuelta Por ahí va, ahí va, ahí va Eso, perfecto Y otro Toma Perfecto ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Siento que el internet se me tiene la guía Esto sí, lento, mire, mire, mire Tiene la guía Por aquí viene alguien, va a perder la compañera A ver, a ver, a ver Dicen que está Atención, se ha tomado el objetivo Bravo Y usted aquí, no la preste, Bravo Ala, se ha tomado el objetivo Bravo Lo que hemos tardado es Alpha Así que vamos para Alpha Vamos a ver que pasa Vamos a ir por aquí Vamos a ir volteando el martillo para no tener problemas Vamos a ir por aquí, acción A ver, para mi compañero Mataron mi compañero Y yo lo vengo aquí Perfecto Y usted Pero me maté con un cachón Me maté con un cachón Vamos todos juntos cachón Ah, ok Me han reñimado Toma Perfecto Epa, 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 epa ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? 18, 9 Me está molestando la nariz Me tiene 11 tickets para ganar Me ha neutralizado el objetivo Bravo Para ganar esta partida Tomamos Bravo Matamos al último aquí Que fue Diego Y tú, Pitorrin A Pitorrin Que me va a poder Esto se va a acabar Esto se va a acabar Oye, 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 oye Hola, Eddie ¿Qué pasa? ¿Cuántos dos tickets? ¿Y eso? Tenemos el control del objetivo Alpha Tengo que tomar esta bandera Tengo que tomar esta bandera y ganamos Tengo que tomar esta bandera y ganamos Tomamos esta bandera y ganamos Perfecto Bien Tengo que tomar esta bandera Vamos a empezar Consejo